Muchas veces me rogaste Pa' que fuera tu querer Al final tú lo lograste Para hacerme padecer Te enojaste sin motivo Sin haber una razón Mira cómo me has dejado Destrozado el corazón Recuerdo que me dijiste Que me dijiste que te quiero Te di lo que tú querías Te entregué mi amor sincero Tus caricias son recuerdos Todo eso no se me olvida Hoy que te alejas de mí Fuiste un ama en mi vida Si al transcurrir de los días Todo eso saliera cierto De amigo yo quiero un beso Una flor si es que muerto Recuerdo que me dijiste Que me dijiste que te quiero Te di lo que tú querías Te entregué mi amor sincero Te di lo que tú querías Se me olvida